A dos amigos que se amaron con el alma Recuerdo que Jaime Molina cuando estaba borracho ponía esta condición Que si yo moría primero él me hacía un retrato Oh, si él se moría primero me sacaba un son Que si yo moría primero él me hacía un retrato Oh, si él se moría primero me sacaba un son Y ahora prefiero esta condición que me hiciera el retrato Y no sacarle el son Y ahora prefiero esta condición que me hiciera el retrato Y no sacarle el son Famosas fueron sus parrandas que a ningún amigo él dejaba dormir Él cuando estaba bebiendo él siempre me insultaba Con, con frases de cariño que él sabía decir Él cuando estaba bebiendo él siempre me insultaba Con, con frases de cariño que él sabía decir Después en las piernas se me sentaba Me contaba un chiste y se ponía a reír ¡Ay mi valle! La cosa comenzó muy niño Jaime Molina me enseñó a beber A, 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 a dondequiera estaba y estaba conmigo Y, y dondequiera estaba y yo estaba con él A, a, a dondequiera estaba y estaba conmigo Y, y donde quiera estaba yo estaba con él Ahora me duele que se haya ido yo quedé sin Jaime y él sin Rafael Ahora me duele que se haya ido yo quedé sin Jaime y él sin Rafael ¡Suscríbete al canal!